A continuación traemos diferentes imágenes de lo que fue el encuentro latinoamericano de danza en el que participaron cinco países invitados. Bueno, la organización del festival empezó hace seis meses cuando empezó este año. Bueno, desde hace algún tiempo, cuatro años, venimos trabajando una serie de compañeros de diferentes elencos internacionales, los que hoy vamos a presenciar en este encuentro y decidimos conformar una organización internacional que se dedica a fortalecer los lazos de hermandad y de amistad entre los latinoamericanos a través de cada uno de nuestros países. Con este lema y con este propósito hemos estado trabajando cada uno en nuestro país. En cada país este festival tiene un nombre diferente. En nuestro país, en Colombia, es tierra de cóndores, en honor a uno de nuestros símbolos nacionales como es el cóndor de los Andes, porque Cundinamarca en su lengua chipcha significa ello, tierra de cóndores. Y queremos eso, mostrar que a través del arte, a través de la cultura, a través de la danza podemos generar convivencia, ciudadanía y arraigo por lo nuestro. Cuando digo lo nuestro, no es solamente acá lo de Colombia, sino también es conocer, apreciar y valorar la cultura de otros países. En este caso, de países latinoamericanos, hermanos nuestros. Bueno, pues de antemano agradecerle a la administración municipal de Zipaquirá, a su alcalde, al secretario de Cultura, porque cuando trajimos la idea, trajimos la propuesta, fue muy bien recibida. Han generado y han desdoblado una serie de logística para que el evento se desarrollara y es muy gratificante porque ver tanto público en torno al arte, en torno a la danza, pues eso motiva a seguir haciendo estos eventos y a seguir creyendo en el folclor y la cultura de cada uno de nuestros países. Sí, fue una invitación muy especial a todas las personas, a quienes nos ven, a quienes nos visitan, para ello mismo, para creer en lo que es propio. Mañana aprovecho el momento para invitarlos mañana a partir de las 11 de la mañana en el auditorio principal de la Catedral de Sal, para llevar también la versión de este festival allí en la Catedral de Sal. Estamos ya a punto de iniciar la tercera gala del segundo Festival Internacional de Danzas Folclóricas, Tierra de Cóndores. ¿Cómo se prepararon para este festival? Pues mucho ensayo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, tanto de bailarines como de directores. Es un magnífico evento que estamos sacándolo. ¿Cuántos bailarines vienen el día de hoy? Desde el Ecuador venimos en representación, ocho bailarines. ¿Cómo les parece el escenario que viene el día de hoy? Es uno de los escenarios muy buenos que hemos tenido hasta la vez. En la tercera gala está entre los mejores y nos sentimos muy satisfechos por la atención prestada. ¿Cómo les ha parecido nuestro municipio? Muy hermoso, muy hermoso. En la mañana estuvimos en la iglesia de Sal, en la Catedral de Sal y pues muy bonito. Y ahora estamos acá en el centro, en el pueblo. Muy, muy, muy bonito. La atención es muy buena, la gente es muy cálida y de hecho es muy agradable. ¿Regálame una invitación para que los simpatireños participen de estos eventos culturales que se hacen? Claro que sí, nosotros invitamos a todo el pueblo que venga, disfrute y sea partícipe de este hermoso arte que conforma muchas tradiciones y culturas de varios países y que vivimos en una riqueza cultural a nivel de Sudamérica. Está muy bien, muy bien, muy bien organizado, muy bonito. Nos han llevado a conocer lugares muy padres, como le dicen, chéveres. Fuimos a la mina de sal y excelente organización y nos dieron de comer muy rico. ¿Cómo se prepararon para este festival? Ah, tenemos muchísimo tiempo preparándonos. Nosotros somos una asociación de grupos de danza de diferentes países. Y entonces cada uno de los países que participamos esta noche tenemos un representante. En este caso, en Colombia es el profesor Carlos Alonso Chaparro de Bogotá y él es el que nos representa en Colombia. En México yo soy la representante, Erika Arrovellada. En Panamá el profesor Oliver Coronado. En Perú el profesor Denis Rojas. Entonces cada uno estamos comisionados a coordinar y a gestionar estos festivales. ¿Cuántos bailarines vinieron el día de hoy? Bueno, en este festival venimos 89, 90, por ahí es. Bueno, los pocos que tengo aquí en Zipaquirá, de verdad que me parece un pueblo muy agradable. Su gente, demasiado amable. Ya de verdad que conozco a algunas personas que son de acá por otros festivales. Y bueno, hemos tenido el placer de compartir con ellos. Y me han recibido súper bien aquí, en este pueblo tan hermoso. Me parece muy hermoso, de verdad que sí. ¿Cómo se han preparado para este festival? Bueno, nosotros venimos siempre trabajando por todo el año. ¿Por qué? Porque nosotros participamos en los festivales internacionales, tanto en México, Perú, bueno, ahora Colombia, Costa Rica que nos ha invitado. Y bueno, estamos tratando de siempre mantener a los niños, porque trabajamos con niños de dos años hasta 17. Y de ahí entonces con los adultos. Y tratamos de mantener siempre los ensayos semanalmente. Para ir montando cuadros y dejando todo limpio para que ustedes puedan apreciar lo bonito también de nuestro folclore. ¿Con cuántos bailarines participan el día de hoy? Bueno, el día de hoy participan 17 bailarines con la enanita que ves aquí. Venimos 22 personas de Panamá. Y entre maquillistas, quienes arreglan a las niñas. Y bueno, somos en total 22 personas visitando Zipaquirá. ¿Te regalame la invitación para que las personas zipaquireñas vengan y participen de estos eventos? Claro que sí. Mira, es importante mantener la cultura. Un país sin cultura, sin tradición, es un país sin nada. Tenemos que saber de dónde venimos, quiénes somos. Y la verdad que sin la cultura, sin la tradición, no lo podemos hacer. Y tenemos que trabajar con personas como estas personas que han organizado este evento tan maravilloso. Y bueno, agradecerle también al profesor Carlos Alonso Chaparro que nos dio la invitación para venir a este festival internacional. También quisiera invitarlos porque yo soy el presidente de la asociación Quiero Amanecer, que en Panamá es la anfitriona del segundo encuentro de cultura internacional Quiero Amanecer Panamá 2017, que se realiza del 17 de noviembre al 3 de diciembre, en donde asistirán el ballet folclórico Guadalupe con la profesora Erika Rebollada, acá el profesor Carlos Chaparro en Colombia, Denis Rojas en Perú, el profesor Sergio en Ecuador, bueno, y tengo otros invitados también en Costa Rica y... No, creo que ya somos todos. Y la verdad que, bueno, me gustaría extenderle la invitación también porque del 17 de noviembre al 3 de diciembre tenemos este gran evento también. Y así como lo ven aquí, también visitamos muchas provincias de nuestro país llevando la cultura internacional a cada uno de esos rinconcitos para que se mantenga la cultura como tal.